Muchas gracias, compañero de control principal de Hable Como Hable, Televisión Digital, ubicado siempre en Gracias a Dios, Puerto Lempira, comunidades recónditas, comunidades que han sufrido el devastador paso de estas dos tormentas tropicales, Eta y Ota. Son dos tormentas que han dejado mucho dolor, mucha pobreza, más de la que esta gente ya tiene acá. Estoy con uno de los líderes acá en esta zona, como pueden apreciar, acá en este barracón es una gran cantidad de gente que hay. Don Juan Torres, usted como líder de esta comunidad, ¿qué tiene que decirle a las autoridades? Las autoridades necesitan su refuerzo y nuestras economías sobre nuestro indígena misquito, porque aquí, todo el día de hoy, solo ha comido un granito de comida. Ahora, va a dormir sin comida, no tiene ninguna clase de comida. Estamos haciendo una ollita de ujón, natural, que Dios nos dio esta bendición. Solo este tenemos para comer esta hora. Y aquí tenemos evacuados 2.306 números, solo en la comunidad de Tumtumtara. Evacuados, diferentes comunidades del río de Laca. Tenemos diferentes comunidades del río de Laca. Y ahora tenemos muchas necesidades. Ahorita en la mañana, nuestro alcalde, como él es el padre de nuestro municipio, vino aquí, él está mandando los entes de aquí para el pueblo. Y entonces, estos muchachos, niños, metió al agua, allí llevó a la casa, a la comunidad de Tuburrus. Llegaron los entes a la casa. Más bien, se tiró al agua y estaba tomando agua. Y pobres niños, trajeron de vuelta porque no había terreno donde caminarlo. Y entonces, todavía tiene bastante llena. No había terreno donde quedar estas entes para caminar o para estar allá. Y entonces, necesitamos apoyo de nuestro gobierno. A ver si nos autoridades pueden ayudarlo. Sobre de indígenas, nuestra mezquita. ¿Qué es lo que están necesitando urgente? Nuestras comidas, totalmente. Porque no tenemos ningún clase de ropa. Yo había traído la semana pasada, el sábado. Cuando trajeron un poquito de ropa con los cristianos de Iglesia Bautista, si vamos, y regué poquito a gente, lo agarraron. No tiene nada que tener esta gente. Cobija, nada de cambiarlo. A veces, como no es la casa, así ya está pasando sin estar asentando. Nada, nada de eso. Entonces, aquí tenemos muchas gentes en diferentes casas. Teníamos necesidades. Entonces, queremos comida por este tiempo. Gobierno que nos ayuda, las autoridades que nos ayudan. Por favor, no vayan a dejarlo. Agua, peor agua. No tenemos porque esa agua es contaminada. Porque los caballos están muertos flotando por ahí en este mismo río. Hasta las vacas y todos los animales aquí. Hasta los medicamentos. Ahorita, ahorita tiene un gran problema. Tenemos con arrea, con casi, casi, casi como 80% en este grupo. Entonces, tenemos con enfermo de vómito. Tenemos enfermo de arrea. Tenemos enfermo de calentura. Tenemos de fiebre. Tenemos de toda clase, hermanos. Por favor, tose. Ya tenemos casi nuestros ombligos. Ya tenemos muchas, muchas cerrados. Y ahora no tenemos nada que protegerlo. Aquí hay un centro de médico, pero no hay nada de pastilla que ayudarlo. Aquí está el doctor, pero no tiene que puente para ayudarlo. Entonces, necesitamos, y otro punto, a ver si el gobierno, si a ver los de autoridades, nuestros granos diferentes, granos básicos en la mosquitia. Porque todo está perdido. Porque con esa inundación que tenemos, nada de que tenerlo. Hasta nuestras casas no tenemos en nuestras manos en la mosquitia. Pior, tenemos un gran problema aquí con este, como yo soy la evidencia de ellos. Aquí estoy como testigo máximo de este grupo. Por eso, pedimos ayuda totalmente. Esta noche se va a dormir sin comer. Nuestro sindina, misquitos, el que está aquí con este grupo. Dos mil trescientos seis números tenemos en nuestras manos, solo en Tuntuntara. Entonces, esta gente se va a comer, se va a dormir sin comer. Eso necesitamos, a ver que podemos ayudarlo. Hasta el techo de la iglesia mío, lo que yo tengo, ese techo se llevó todo. Allí tenemos evacuados unos entes como doscientos y centavos. Allí tenemos en los varios casas, tenemos gentes evacuados. No está todo agrupado aquí, porque es ya a la hora un poquito tarde. Pero el destino que estamos aquí, casi mayor gente, aquí estamos nuestras presencias. Por favor, que nos ayude y Dios te va a estar guiando y Dios mismo se va a conducir a todos, hermanos, porque necesitamos el apoyo. El apoyo porque todo tenemos con niños de areia, niños de calenturas, niños de vómitos, niños de volencias, niños de ganas de tomar agua, niños que pueden descansar en unos puestos. Eso necesitamos nosotros aquí, pero no es de otro tiempo, es de tiempo. Bien, muchas gracias, don Juan. Don Juan Torres, don Juan Torres me dijo. Juan Torres, Tomás. Juan Torres Tomás, uno de los líderes de acá de Tuntuntara. Tuntuntara, aquí en Puerto Olimpira. Gracias a Dios. Miren, usted ha estado todo un montón de gente arriba, disculpando con la palabra montón, pero es una gran cantidad que está acá en estos barracones. Y esta gente hoy, pues no comen, no comen porque no hay que comer. No tienen que comer, no tienen que llevarse, cómo llevarse un bocado a la boca. Y duermen al intemperie, duermen en bancas, duermen en el piso de una iglesia. Y así van pasando día con día, pero lo que interesa acá es que las autoridades puedan traer alimentos, comidas, brazadas, para que esta gente pueda estar más o menos bien y poder retornar a sus lugares de origen. Porque estas zonas son albergues que ellos están aquí, en este sector de Tuntuntara, en Puerto Olimpira. Gracias a Dios. Junto a José José Guerra, retorno con ustedes al control principal de Hablecomaula Televisión Digital. Gracias.